Muy combinable también, viene con el espacio para sus identificaciones, para los billetes, las tarjetas. Esta mochila de Avengers, esta cuesta 100 pesos, viene con diferentes espacios. La de 10 kilos en 750, la de 15 kilos en 850 y la más grande. Y por acá tienen esta otra, esa era horizontal, tienen esta que viene en presentación más vertical. Esta está en 100 pesos de mayoreo, 115 menudeo o la docena en 1080. Esta también la tienen en rojo, en azul marino, en azul más claro y en verde. En 185 menudeo, 165 mayoreo. Está súper bonita y a muy buen precio. 95 pesitos de mayoreo, 115 menudeo. La bolsa Susana, vean, está de muy buen tamaño, está muy bonita, viene muy reforzada. Un poquito más pequeñita la anterior, viene con el espacio para su botella de agua. Esta que ya es de color rosa, está en 1200 la docena, 110 de mayoreo, 130 menudeo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Nay. El día de hoy les traemos un recorrido por Bolsa Susana. Les traemos una actualización, les llegaron nuevos modelos de bolsas, carteras, mochilas. Así que si quieren conocer más a detalle, los invitamos a que se queden hasta el final. Recuerden que diario tenemos videos en las mañanas y en las noches para que por favor los vean. Toda la información se las dejo en pantalla, también en cajita de descripción. Y al final del video también se las voy a mencionar y les explico. Vamos a comenzar con la dirección, van a salir para que puedan mostrarles la fachada de la tienda. Es muy rápido de llegar, están muy cerquita de Metro Zócalo, es el transporte público más cercano. O también pueden venir por el Metro Pino Suárez. La dirección es calle Correo Mayor número 66 y son los locales 18 al 20. Y pues bueno, ahí está la fachada para que ustedes puedan ubicar. Están en planta baja y tienen muchísimas opciones. Ahí estamos viendo, ustedes entran a la plaza y está del lado derecho. Vamos a empezar a ver los productos. La mecánica de venta es que debemos de comprar mínimo para precio de mayoreo, tres piezas iguales o también podemos comprar ocho diferentes, ocho de toda la tienda y ya nos respetan el precio de mayoreo. También para los envíos, en pantalla les dejo el número de WhatsApp. Y para los envíos, la compra mínima es de $2,500. Para los envíos, el gasto de paquetería va por cuenta del cliente. Si ustedes hacen compras que pesen de 1 a 30 kilos, entonces el gasto de paquetería les va a costar a ustedes $300 pesos por FedEx. Pero esto puede aumentar si es una extendida o pues dependiendo de su domicilio. Voy a empezar de este lado con algunas carteras y ahorita vamos a ver bolsas también. Siento que esta es una excelente opción ahorita para esta temporada que ya se viene, donde hay muchos regalos, intercambios, porque esto es muy accesible. Y si ustedes tienen un negocio, tiene muy buen margen de ganancia. Este modelo me encantó, que viene así de gatito. Este modelo viene por la parte de adentro con diferentes compartimentos para tarjetas, los billetes, para las moneditas. Este modelo, por ejemplo, tiene un costo de $50 pesos de menudeo o mayoreo $45, baja $5 pesos. También vamos a poder encontrar este modelo. Y de cada uno de estos diseños hay diferentes colores. Vean, esta es otra opción. Me encantó este brochecito. Por dentro básicamente es igual. Pero bueno, este está en $50 de menudeo, $45 de mayoreo. Y todas las que estamos viendo por acá, hasta este modelo, tienen un costo de $40 pesos de mayoreo, $45 de menudeo. Miren, este es otro modelo. Viene aquí cosido. Aquí viene con el broche de monedero clásico. Y por dentro, el otro lado es así, para sus tarjetas y sus identificaciones. Esta opción ya es un poquito más costosa, pero es más grande. Es un poquito más amplia. Igual trae el espacio para las tarjetas. Por dentro viene también mucho espacio para que puedan poner su dinero. Me encanta que viene con esta cadenita. Así ustedes la pueden colgar en donde ustedes deseen. $55 de menudeo, mayoreo $50. Vean, este diseño también está precioso. Viene con este arito y con unas hojas. Y es básicamente como el primero que vimos. Esta también es de $50 de menudeo, $45 de mayoreo. Viene igual con esta cadenita que la hace ver muy elegante. Otro modelo que me encantó es esta por aquí. Que miren qué bonita. Viene en este color. Muy combinable también. Viene con el espacio para sus identificaciones, para los billetes, las tarjetas. Por acá para que puedan poner también moneditas. Está genial. Esta, por ejemplo, ya tiene un costo de menudeo de $100, mayoreo de $90. Recuerden que si ustedes compran por docena, entonces el precio mejora. Y queda la docena en $960 pesos. Y si compran por caja, pues el precio todavía mejora más. Si buscan algo más grande, vean este modelo. Esta está en $55 de mayoreo. Menudeo en $65 pesos. La docena queda en $600 pesos en este caso. Vean. O sea, ustedes ya estarían pagando por cada una $50. Les vuelvo a mencionar, de cada modelo vamos a poder encontrar diferentes colores. Acá tienen esta otra opción de $45 pesos menudeo, $40 de mayoreo. Miren, también trae su brochecito típico de monedero. Y aquí trae los espacios para sus tarjetas. Ahí está. De muy buen tamaño. Les van a panear estas para que vean más. Esta también me encantó porque es como marmoleada. El color aparte está precioso. Hay colores muy bonitos como el azul, el rosa, el verde. Está súper padre. Este está en $45 pesos de menudeo, $40 pesos de mayoreo. Ahí estamos viendo algunos otros modelos que tienen disponibles aquí en tienda. Si algo les gusta, les recomendamos que vengan rápido para que alcancen estos productos antes de que se agoten. También vamos a poder encontrar en promoción, en oferta, esta mochila de Avengers. Esta cuesta $100 pesos. Viene con diferentes espacios, varios compartimentos. Este es el primero. Luego tiene este que es con cierre doble. Está forrada. Viene muy bien de las asitas para que los niños estén más cómodos. Les repito el precio. Es de $100 pesos. También vamos a poder encontrar estas bolsitas que son de peluche, que son como un portacelular. Este es de unicornio. Este está en $60 de mayoreo, $70 de menudeo. También tienen las mariconeras para dama. Esta, por ejemplo, está a un superprecio de $90 pesos. Es de vinipiel. De mayoreo, menudeo en $100 pesos. Y si compran por docena, les queda $960. También hay colores. O esta bolsita que, miren, viene con una hebilla en la parte de enfrente. También en vinipiel. Este está en $155 de mayoreo o $170 de menudeo. Este ya es más como un portacelular. Tiene diferentes compartimentos. Este está en $100 de mayoreo, menudeo en $110 pesos. También tienen estas lapiceras que igual se pueden utilizar como cosmetiqueras. Estas cuestan $50 pesos también de oferta. Vienen con presentación de Barbie. Me encanta que trae su muñequera. Y la tienen así en este rosa. La tienen en tornasol, que también se ve muy bonita. En negro. En rosa fuerte con rosa clarito. Y de este lado también vamos a poder encontrar este tipo de bolsitas básicas que son súper funcionales. Estas están en tan solo $40 pesos o 3 por 100. Hay rosa y en color negro. También tienen estos monederos de $40 pesos de mayoreo. $45 menudeo. Vean qué bonitos. Son como una mochilita. Y tienen muy buen espacio. Esta sí es una bolsita verdadera. No está simulada. Y pues aquí está la principal. También con muy buen tamaño. O tienen otros monederos. Que son los que están por acá. Que miren, están súper bonitos. Son de gato. Y lo mismo. Las tienen en diferentes colores. O tienen... Ah, este es el mismo. Y bueno, tienen también estas mini mochilitas. Ahorita les enseño una. Déjenme guardo primero la que sacamos. Estas mini mochilitas que les vamos a mostrar. Tienen un costo de menudeo de $45. Mayoreo de $40 pesos. Ah, sí, creo que es la misma. Miren. Solo que es otro color. Ahí está. También tienen las cangureras en tonos neón. Para los niños. Estas están en $40 pesos o 3 por 100. Hay en amarillo, en rosa. Por acá tienen en negro. También hay en verde. Y están a súper precio. Miren, este es un portacelular. Este portacelular viene con el espacio, además del celular, también para la cartera. Para el dinero, más bien. Y también lo tienen en diferentes colores. Esta tiene un costo de... Ahorita se los mencionamos en lo que sacamos. Para que puedan ver. Miren, aquí va su celular. Trae su correita para que la puedan poner ustedes... ¿Cuánto, perdón? Una pieza $35 pesos. Miren, ahí está. Para su dinero y para sus identificaciones. Está muy bonita. Es básica, pero súper funcional. Y la tienen en vino, en rosa, en negro. Hay diferentes colores. Y los monederos de gatito que les habíamos mostrado, aquí los tienen. Están en $40 pesos menudeo. $35 pesos precio de mayoreo. Y ahí están el resto de los colores disponibles. Entonces, por aquí vamos a seguir con estas carteras que son más amplias. Me encantaron. Miren cómo vienen. Con mucho espacio para muchas tarjetas. Muchas identificaciones. En la parte de atrás para que pongan su dinero. Y pues bueno, está súper bien. Ah, esta también es una bolsita. Miren, no la había visto, pero sí también trae ese compartimento. Y aquí pues más. Esta la tienen en diferentes colores. Y tiene la opción de que le pueden quitar esta parte de identificaciones o tarjetas. Está súper padre. Esta cuesta $200 pesos mayoreo. Una pieza, no. Una pieza 80, 3 por 200. O la docena les queda en $800 pesos. Está súper bien. Y miren, hay color rojo, rosa, mostaza, azul marino, rojo, gris. Y como que el mismo estilo, pero más pequeñita, vamos a poder encontrar esta. Que cuesta $1 por $80 o $3 por $200. Igual viene con mucho espacio. Viene con cierre para que puedan guardar aquí su dinero. Y está genial. También vamos a poder encontrar este modelo que es más grande. Esta ya es para caballero, pero también para ellos tienen esta opción. Igual para que la puedan agarrar, sostener de este lado. Y si abrimos. Miren, trae muy buen espacio. Igual para sus identificaciones, tarjetas, billetes, monedas. Y está a un súper precio. $60 pesos menudeo. $50 de mayoreo. Y la docena les quedaría en un precio de $550 pesos. Este es otro modelo. Es un poquito más amplia. Es totalmente lisa. Es de vinipiel. Cuesta $70 pesos de menudeo. $60 de mayoreo. O docena en $660 dentro del espacio que trae. Está súper grande. Y trae también su muñequera para que se la puedan colgar y de esa forma poder sostener. Esta solamente en color negro. También tienen estas carteritas para los chicos. Vean, me encanta que son modelos diferentes, modelos nuevos. También trae muy buen espacio. Y estas son... Ah, este es tarjetero. Miren, ahí está. $55 pesos menudeo. $45 de mayoreo. Y la docena les queda en $480. El tarjetero igual se lo pueden quitar ustedes y lo pueden llevar nada más así. Sin ningún problema. Esta es la opción horizontal. Pero también vamos a poder encontrar esta opción que es diferente. Miren, esta es más vertical. Ustedes abren y ahí están sus tarjetas. Este modelo está en $45 de menudeo, mayoreo en $40. O las carteras clásicas. Estas están en $45 la pieza, 3% 20. O la docena en $420 pesos. Miren, también trae varios compartimentos. Ahí para las tarjetas, billetes, monedas, para todo lo necesario. Aquí también tienen algunas otras opciones que son para dama. Esta se me hace súper elegante. Viene con broche por la parte de adentro. También trae diferentes compartimentos. Esta la tienen en color camel, en verde, en azul. En $90 pesos menudeo, $80 mayoreo. Y la docena les queda en $840. Estas ya son bordadas. También están muy bonitas. Vamos a ver este modelo. Vean, como de marca. Este está en $40 pesos mayoreo, $45 menudeo. Trae el espacio para las identificaciones y tarjetas. Estos son de plástico. Son transparentes para que puedan verlas sin tener que estarlas sacando. Y aquí trae el espacio del monedero. Estas están en $40 de mayoreo, $45 de menudeo. Y bueno, estas maletas están preciosas. Vienen en diferentes tamaños. Esta viene con la ruedita giratoria 360, el bastón ajustable. Y tienen esta que es la de 8 kilos en $650. La de 10 kilos en $750. La de 15 kilos en $850. Y la más grande, no alcanzo a ver la etiquetita porque está como levantada. En $990 y es la de 20 kilos. Voy a bajar la más pequeñita para que la puedan ver mejor. Miren. Y pues para niño, para adulto, está genial. Ahí está. Aquí está el bastoncito, como les menciono. Déjenme ver si puedo. Ahí está, miren. Como les menciono, el bastoncito es ajustable. Este es lo más alto. Pero ustedes lo pueden poner a otro nivel. Por si es para sus pequeños, pues les quede sin ningún problema. Aquí está la llave. O más que la llave, el cierre. Y por dentro es así. Viene con un compartimento, una bolsita. Trae su resorte para que puedan ajustar muy bien su equipaje. Y la verdad es que la calidad es muy buena. El color está muy bonito. Y pues muy práctica. Esta, por ejemplo, que es la de 8 o la de 10 kilos. La pueden subir sin ningún problema a la cabina del avión. Ahí están los precios. Y los tamaños para que ustedes puedan venir por la que más adapte a sus necesidades. Por acá, miren. Tienen cinturones para caballero. Y para dama también. Los de caballero, que son todos estos modelos que estamos viendo por acá. También son de vinipiel. La pieza les queda en 50 pesos. O 3 por 135. Y si compran por docena, les queda en 480 pesos. También hay para dama. En dama hay negro, hay beige. Hay rosa, hay café. Las cebillas también. Algunas vienen con pedrería. Estas están en 45 pesos. 3 por 120. O la docena en 420. Estas bolsas también están, pues, muy de moda. Las utilizan, pues, como bolsa de mano. Como para ir por su mandado, sus compras, etc. Cuesta tan solo 95 pesos de menudeo. 85 de mayoreo. Hay roja, hay beige, hay morada. Estas también están muy bonitas. Las pueden utilizar como loncheras, como bolsitas. Estas están en 55 menudeo. O 45 de mayoreo. También hay diferentes modelos. O tienen las tipo kipling. Que es como esta. Que es una mariconera. Igual la pueden colgar, se la pueden colgar así. Se la pueden cruzar. Como ustedes deseen. Esta, por ejemplo, tiene un costo de 70 pesos. Menudeo, mayoreo 60. Y docena, 660. Vean todos los colores que vamos a poder encontrar. Gris, negro, vino, hay café, hay rosa. Tienen verde. Diferentes rosas vamos a poder encontrar. Y por acá tienen esta otra. Esa era horizontal. Tienen esta que viene en presentación más vertical. Igual tipo kipling. Esta tiene un costo de 60 de mayoreo. 70 precio de menudeo. Viene con doble cierre. Los cierres, aparte, vienen reforzados. Vienen muy bonitos. O esta, que es más pequeñita. Esta viene con una bolsita en frente. Una bolsita atrás. Y un cierre principal. Esta es más accesible. Esta tiene un costo de 60 de mayoreo. 70 de menudeo. También en negro. En rosita. En verde. En negro. En beige. En mostaza. Esta me encantó. También está muy bonita la forma. Si no les menciono algún precio es porque no lo veo. Pero recuerden que les dejo el número para que puedan solicitarlo por medio de WhatsApp. Esta, por ejemplo, está en 90 de mayoreo. Menudeo en 100. Esta, miren, que es como una carterita. De hecho, la pueden utilizar sin el asita o con el asita. Esta está en 60 de mayoreo. 70 de menudeo. Y esta es muy parecida, pero ya el tamaño es más grande. Esta está en 100 pesos de mayoreo. 115 menudeo. O la docena en 1080. Recuerden que de cada modelo podemos encontrar colores. Esta ya tiene una forma diferente. Como más práctica, más cómoda. Para que puedan llevar a todos lados. Miren, ahí está. Esta la pueden hacer más grande, más pequeñita en cuanto a el asa. Esta cuesta 140 de menudeo, 125 de mayoreo. Y la tienen en este color café, que está precioso, muy combinable. La tienen en negro. Esta que es una beige, en rosita, en azul. Y esos son los colores que tienen disponibles. También vamos a poder encontrar otro modelo que es más pequeñito. Que es como la que tengo por aquí. Vean, esta parte me encantó el color. Se ve súper bonito. Todas estas son de lona, son repelentes al agua. No les traspasa ni nada. Esta, por ejemplo, tiene un costo de 100 pesos de mayoreo. 115 de menudeo. Esta también la tienen en rojo, en azul marino, en azul más claro y en verde. Esta es muy parecida, viene con más compartimentos. No, con menos. Esta que les acabo de mostrar, miren cuántos cierres trae. Y todos son verdaderos, ninguno es simulado. Esta es un poquito más compacta, pero cuesta lo mismo. 100 de mayoreo, 115 de menudeo. Igual, diferentes colores. Esta sí ya es un poquito más grande y está muy bonita también. Miren, igual como loncherita para los peques, está súper bien. Para las niñas, está en 180 de menudeo, 165 de mayoreo. Hay en café, tienen en gris, en azul, azul un poquito más fuerte. Está súper linda. Y por acá también tienen este tipo de bolsitas, muy modernas. Me encanta que el asa viene diferente. Estas, por ejemplo, son de la marca Univela. Son muy suaves en cuanto al material. Es de vinipiel. Y a pesar de que se ven compactas, tienen muy buen espacio. Me gusta que trae broche y trae cierre, así tus cosas siempre van a estar seguras. Esta, por ejemplo, la tienen en 185 menudeo, 165 mayoreo. Tienen esta en gris, tienen esta en color crema. También vamos a poder encontrar en azul, en beige y en fuchsia. Ahí están los colores. Esta es más pequeñita. Vean. También está muy elegante. Está en 115 de mayoreo. Perdón, menudeos, 95 de mayoreo. Ah, y es un trío. Viene con esta cartera con muñequera. También trae esta otra carterita o monedero más pequeñito. Y pues está súper bonita y a muy buen precio. 95 pesitos de mayoreo, 115 menudeo. La tienen en rosa. Por aquí está en verde, en camel, en rojo y en gris. Colores súper combinables también con distintos outfits. Esta es otra. También viene en trío. Viene aquí la, como una cosmetiquera, la cartera y la bolsa como tal. Esta cuesta 125 de mayoreo, 140 de menudeo. Vean. Esta también la tienen en azul, en negro y en color rojo. Este también es otro combo con tres piezas. Viene lo mismo, su cosmetiquera, su cartera y como tal la bolsa. Esta cuesta 125 de mayoreo, 145 de menudeo. La tienen en rojo, en camel, en azul y en color rosita. Esta ya es más pequeña. Esta tiene un costo de 75 pesos. Mira, también viene aquí con su broche imantado. Por aquí trae espacio para que puedas guardar pues tus cosas. Y tiene un cierre más. Está bastante amplia. Está en tan solo 90 pesos de mayoreo, 75. No, perdón, 75 de mayoreo, 90 de menudeo. Ahí están esos modelos. Por acá tienen algunas otras. Miren, esta también me gustó mucho. El color aparte no es tan común. Y cuesta 120 de mayoreo, 140 de menudeo. Esta es más rígida, también es de vinipiel. También la tienen en blanco, en azul, en gris y en color rosita. Esta, por ejemplo, que viene con el asa de cadena. Cadena, viene con una hebilla aquí de luna. Esta cuesta 180 de menudeo, 165 de mayoreo. En fuchsia, en beige. Tienen esta de cadenita. Esta de cadenita está en 160 de mayoreo, 175 de menudeo. Esta también está preciosa, miren. Déjenme ver si la puedo bajar. Ahí está. Es como de una marca súper cara y pues ahorita muy conocida, muy buena. Viene con esta asa que es pues como de una tela y tiene la cadena que es de metal. Está acolchonadita. Viene aquí con su logotipo y por dentro está espaciosa. Esta todavía no tiene el precio, me parece que es un nuevo modelo. Pero bueno, se las enseñamos para que vean esta opción. En pantalla recuerden que les dejamos el número para que puedan hacer sus pedidos. Estas también son de las tipo Kipling. Esta, por ejemplo, tiene un costo de 150 de menudeo, 135 de mayoreo. Aparte el color me encantó, no es común. Es un color muy diferente como chocolate. Sus cierres vienen muy reforzados, por dentro vienen forradas. La verdad es que la calidad en estas bolsas es premium y vienen muy bonitas. Ahí está. Los colores me encantan porque ya son como más otoñales, más para este fin de año. Que es este que es como, le digo, como un chocolate. Esta que es en color negro. Tienen esta que es como una beige, azul marino, verde, gris. Están súper bonitos los colores. La de al lado es muy parecida, solamente que aquí esta trae un cierre en la parte de en medio. Esta cuesta 100 de mayoreo y menudeo 115. Por docena les queda en 1050. Y en la parte de arriba tienen otros modelos también súper bonitos, como esta, miren. Como esta, que está en 180 de menudeo, 160 de mayoreo. La docena en 1800. Y pues quedaría cada una en 150. Esta me encantó y es como multifuncional. Porque la pueden utilizar como bolsa, como mochila para la escuela, para el trabajo. O incluso como una, ay, ¿cómo se llama? Pañalera. Esta cuesta 220 de menudeo. De mayoreo en 200. Y pues ya, por docena y por caja recuerden que queda más accesible. La de al lado también me encantó porque viene con una bolsita más pequeña en el centro. Y esta cuesta 180 de mayoreo, 195 menudeo o 2,040 si compran la docena. Y como les digo, estas bolsas ya están en los colores más de otoño, invierno. Ya son algunos más oscuritos y se ven súper bien. Estas bolsas, como les decía, son como para ir de compras. Son más grandes. Igual está en oferta. Esta oferta es de menudeo de 115 y de mayoreo. Ahí se las van a ajustar porque no veo 100. Me están diciendo que 100 pesitos. Y esas no eran las más grandes tipo Kipling que tienen. Hasta arriba, miren, está como la verde. La docena cuesta 1,440. Mayoreo en 135 y menudeo en 150. Hay en gris, en azul, en verde, en lila. Y hay más modelos. Ahí se los van a enfocar para que los puedan ver. Es que están hasta arriba, pero ahí se los van a tratar de mostrar. Y seguramente muchos estaban esperando también las Kipling como tal, pero mochilas, mochilas. Y ya llegaron aquí a Bolsa Susana. Vean, está de muy buen tamaño. Está muy bonita, viene muy reforzada. Por acá trae su accesorio. Estas son de la marca Univela. Vienen muy bien. Además, aquí en Ciudad de México y en varios estados sigue lloviendo. Y pues a estas no les pasa el agua. Esta cuesta 195 pesos de menudeo. Mayoreo 180. Y por docena, 1980. Viene muy reforzada. Viene totalmente forrada. Y todos los cierres que trae son, pues, verdaderos. Ninguno es simulado. Ahí la abro para que puedas ver. Trae el espacio para tu laptop. Y está muy bien. No pesa para nada. Es muy ligerita. Que es una de las ventajas de estas mochilas. De este material de lonita. Y pues está muy práctica. Muy combinable. Las asitas vienen también reforzadas. Se ve súper bien. Y está, sí les digo, está bastante grandecita. Y aquí te cabe todo. Para el trabajo, la escuela. Se las entregan en su bolsita tipo Ziploc. Y no nada más hay negra. Vean esta en color café o beige. Está súper bonita. También la tienen en este verde que me encantó. Vean ese otro color más potente. Que es como un rosa. Y bueno, ahí están los colores. También grande. Tienen este modelo. Que también está muy padre. Es un poquito más pequeñita la anterior. Viene con el espacio para su botella de agua. También la otra la traía. Aquí trae una bolsita. Aquí esta que también es verdadera. Tiene esta otra como para colores o algo que quieras tener a la mano. Y la principal. Que igual trae el espacio aquí para que puedas poner algunas cosas. Y también trae para que puedas llevar tu computadora. Este modelo también lo vamos a poder encontrar en color negro. Y tiene un costo de $165 de menudeo. Mayoreo en $150. Y si compran la docena. Les queda en $1,620 pesos. Ahí para que ustedes la chequen. Déjenme la cierro para que se las enseñe. Les digo aquí ya. Esta está un poquito más pequeña que la anterior. Ahorita se las pongo juntas para que la puedan ver. Miren. Ahí está. Pero también le caben cuadernos profesionales sin ningún problema. Miren. Igual para que lleven todas sus cosas. Está genial. Está muy bonita. Y pues aprovechen ahorita que tienen estos modelos que se agotan súper rápido. Este tipo de bolsas también les encanta. Que son con estoperoles. Hay de diferentes precios. Diferentes formas. Esta está en $100 de mayoreo. $120 menudeo. Tienen esta que viene con el acita de cadena. Esta tiene un costo de $100 de mayoreo. $120 menudeo. La docena en $1140. Hay colores. Esta que es una mochilita. Esta está en $135 mayoreo. $155 menudeo. Esta que ya es de color rosa. Está en $1200 la docena. $110 de mayoreo. $130 menudeo. Esta que viene también de metal. El asa. Esta tiene un costo de mayoreo de $100. Menudeo $120. Esta ya es más grande. Este miren es un bolso todavía más amplio. Viene de gamosita. Está en $155 mayoreo. $170 de menudeo. Y aquí tienen algunas bolsas que pueden utilizar para la playa. Esta por ejemplo que es como de costalito. Está en $100 de mayoreo. $120 menudeo. Estas que son las tonos neón. Están también en el mismo precio. Y hay diferentes tonalidades. Aquí vamos a poder encontrar también varias ofertas. Estas ahorita se las vamos a enseñar. Estas por ejemplo son de la marca Rose Girl. Tiene un costo de $200 pesos. $185 de mayoreo. Y vean que bonita mochila. Es igual como para outfits más casuales. Igual también la pueden utilizar con algunos más formales. Es de Vinitiel. Los cierres vienen de muy buena calidad. Todo viene grabadito. Aquí en cuanto a los cierres. Y se ve preciosa. También la tienen en color café. En crema. Y pues el fuchsia que está por acá. Esta marca no la había escuchado. Y la verdad es que se ve genial. También tienen esta que me gustó mucho. Igual es de lona. Es de la misma marca Rose Girl. Tiene un costo de $185 menudeo. $165 mayoreo o la docena en $1860. Mira ahí se ve. Viene con ese brochecito imantado. Y por dentro trae muy buen espacio. Esta por ejemplo la tienen en negro, en gris, en rojo. También hay colores. Ahí está. Espero que sí se hayan visto. Tienen estas otras. Que igual te funcionan para el trabajo, la escuela. Esta es de Vinitiel. Y es una mochila que también trae su cartera. Su monedero. Esta cuesta $225 de mayoreo. $245 menudeo. Y la docena en $2580. Hay también variedad de tonalidades. Esta es parecida. Nada más cambia como que algunos detalles de los cierres. También de la marca Rose Girl. Esta cuesta $195 menudeo. $180 mayoreo. Y la docena en $1920. En negro. Por acá la tienen en camel. En lila. En verde. Y en rosita claro. Y aquí están las de oferta que les mencionaba. Son de Vinitiel también. Y cuestan tan solo $100 pesos. Son mochilitas. También trae diferentes compartimentos. Este es de $100 pesos. $100 pesos. Aquí abajo tienen algunas otras opciones. También de $100 pesos. Cualquiera de estas cuatro de aquí abajo. Tienen un costo de $100 pesos. Ahorita voy a tomar una para que se las enseñe. Miren. Ahí está. Por la parte de atrás. Están bonitas. Vienen de buena calidad. También traen su forro. Y este es el compartimento principal. Miren. Está bien forradita. Y pues bueno. También para el trabajo. La escuela está súper. Aquí tienen algunas otras también. De $100 pesos. Ya no encuentro de dónde era. Aquí están. Miren. Esta también es de $100 pesos. Esta también es de $100 pesos. Y por aquí. Estas son también de la marca Rose Girl. O Rose Girl. Que estábamos viendo. Este es de $240 mayoreo. Menudeo $260. Esta lila. Es de $180 mayoreo $195 de Menudeo. También tienen bolsas de oferta. Estas son de $100 pesos. Igual hay diferentes colores. Esta por ejemplo. Que es como de. Simula ser de la marca Coach. Tienen esta. También tienen esta otra. Vean. Están muy bonitos los colores. Y los modelos. Tienen los portafolios. Por si trabajas en oficina. Si eres maestra. Etcétera. Para tu trabajo está súper. Mayoreo $2.65. Menudeo $2.85. Está la maleta. Que se hace más grande. O extendible. De esa. Tiene un costo de oferta. De menudeo $110. De mayoreo en $95 pesos. Esa negra. A ti te la entregan. Y se ve más compacta. Se ve más pequeñita. Pero ya. Una vez que la sacas. Y empiezas a abrir los cierres. Se hace más grande. Mochilitas para preescolar. Tienen este modelo. De $85 menudeo. $75 mayoreo. Tienen esta también. De Mickey Mouse. Con orejitas. Esta tiene un costo. De $100 de menudeo. $85 mayoreo. Tienen bolsitas. Estas por ejemplo. Tienen un costo. De $115 menudeo. $100 de mayoreo. Y toda esta parte. Hay diferentes opciones. Hay algunas. Que son. Pecheras. También tienen algunas. Que son crossbody. Tienen cangureras. Como esta. Por ejemplo. Que es igual a tipo Kipling. En diferentes colores. Esta de menudeo. Está en $90. Mayoreo en $80. O docena en $840. Es de lona. También todos los cierres. Vienen reforzados. Todos los cierres. Son verdaderos. Ninguno es simulado. Estas son pecheritas. Me parece que sí. Así les llaman. Estas cuestan $95 de menudeo. Mayoreo en $80. Son parecidas igual a las tipo Kipling. Pero la lona es como más brillosita. Más lisita. La otra de las tipo Kipling. Es como más rígida. También vamos a poder encontrar. Estas que son como más casuales. Más formales. Vienen en viniciel. En $170 pesos. Mayoreo. $185 menudeo. O aquí tienen estos portacelular. Estos por ejemplo. Son de oferta. Tienen un costo de $60 pesos cada uno. O este de $80 pesos. Por aquí algunas otras pecheritas. De $115 de mayoreo. Esta bolsita crossbody. De $75 pesos. De $120. De $155. Acá ya tienen más portacelulares. Este por ejemplo. Que es el vertical. Viene aquí con espacio para tu celular. Y de este lado trae la cartera. Ve los colores también que tienen. Están súper bonitos. Y son muy combinables. Ya viene con su asita. Para que te la puedas colgar. Están en $70 menudeo. $60 mayoreo. O la docena en $660. O tienen esta. Que viene con una correa súper bonita. También trae diferentes bolsitas. Esta cuesta $70 pesos de mayoreo. $80 de menudeo. O por docena. La docena ya queda en $720 pesos. Está súper linda. Esta es muy parecida. Viene con una bolsita. En la parte de aquí. Con broche. Y trae dos cierres. Esta está en $90 de mayoreo. $100 de menudeo. Y la docena en $960. Te muestro algunos colores. Pero en realidad hay más. Esta es otra opción. También de $80 pesos de mayoreo. $90 de menudeo. O dos en $840. Ve que bonitas. Me encantó el color lila. Esta también es portacelular cartera. Ya es más grande. Ve todo el espacio que tiene. Aquí mira. Para tu celular. Para tu dinero. Todos los cierres también son reales. Y bueno. Esta tiene un costo de $100 pesos de mayoreo. $110 de menudeo. Y $1,080 la docena. Estos son otros portacelulares. Portacelulares, perdón. Estos también ya son de oferta. De $60 pesos. De $60 pesos. Por acá tienen opción. Que ya viene con el área donde pones la pantalla. Para que puedas seguir utilizándola. En $45 pesos. Este modelo de $100 pesos. Hay más de $60. Este es como el que vimos hace un momento. Que está en $30 o $4 por 100. Hay diferentes colores. Este está en $70 o $85 de mayoreo. Y ve esta. Que es como las estilo Michael Kors. Este está en $110 de mayoreo. $120 de menudeo. La docena está en $1,200 pesos. Igual trae diferentes compartimentos. Y bueno. En la parte de abajo tienen muchísimos otros modelos. Aquí nos vamos a hacer un poquito para atrás. Para que veas estas mochilitas también. Hay algunas que son más juveniles. Otras que son más infantiles. Por allá tienen más ofertas de mochilas. De $130. Las que vienen con lapicera y con luchera. También para los chicos tienen estas mariconeras. O bandoleras. Me parece que les llaman. Esta por ejemplo. Que es como de lona. Está en $110 pesos. De mayoreo. No menudeo. Mayoreo $95. La de al lado. La negra está en $150. Mayoreo. No menudeo también. Mayoreo $135. Tienen la de vinipiel. En $150. Mayoreo $165. Menudeo. Y tienen las tácticas. Estas tácticas. Por ejemplo. La de en medio. Tiene oferta. Y cuesta $100 pesos cada una. O esta. También de oferta. En $90 pesos. También hay cangureras lisas. Y pecheras. Esta por ejemplo. Cuesta solo $45 pesos. La tienen en gris. En vino. En azul. En negro. $45 de mayoreo. $50 de menudeo. Y la docena. En $500 pesos. Estas ya son pecheras. Esta por ejemplo. Como la azul. Tiene un costo de $500 pesos. La docena. Mayoreo $45. Y menudeo. En $50. La de al lado. Está en $660 pesos. La docena. Mayoreo en $60. Menudeo en $65. Portafolios. También para los chicos. Están en $1,420. La docena. O sea que cada una les queda en $160. Mayoreo en $170. Y menudeo en $185 pesos. También en la parte de arriba. Les van a panear algunas mochilas. Que tienen para caballero. O bueno. Yo siento que son más unisex. Las pueden utilizar chicas y chicos. Sin ningún problema. Vamos a bajar para ver. Esta serie de bolsas. Que son más casuales. En su mayoría son material vinipiel. Y están muy bonitas. Por ejemplo. Esta que está de muy buen tamaño. Tiene un costo de mayoreo de $90. Menudeo en $100 pesos. Viene con diferentes compartimentos. Aquí trae su cierre. Para que ustedes puedan abrir. Y vean los colores. Muy combinables. Azul. Camel. Este que es más clarito. Es un amarillo. Tienen verde también. Me encanta la correita. Estas también son súper prácticas. Trae un asa grande. O larga. Y otra más cortita. Para que te la puedas poner así. Aparte los colores están súper bonitos. Esta por ejemplo. Está en $135 de mayoreo. $150 de menudeo. La tienen en beige. En café. En camel. Y en color negro. Esta que es como piel de cocodrilo. Ve. También muy bonita. Está de buen tamaño. Esta es de la marca Univela. Está en $185 de menudeo. $165 de mayoreo. Viene con cierre. Viene muy práctica. Muy segura. En color verde también se ve muy bonita. O esta. Mira. Esta también es como de sobre. Pero está grande. Ahí está. Miren. La. El asita es de cadena. Viene con un Mickey Mouse aquí enfrente. Viene con cierre. Para que pueda cerrar sin ningún problema. No salga nada. No se les pierda. Este está en $185 de mayoreo. Menudeo. Y mayoreo en $170. Los colores en estas son más fuertes. Como es el verde. El naranja. El azul. Esta también que es como de una marca muy conocida. Viene súper bonita. Viene de buen tamaño. Esta está en $185 de menudeo. $170 de mayoreo. Esta tiene una forma muy diferente. Vean aquí el contorno. Esta cuesta $160 de mayoreo. $175 de menudeo. O esta que viene en diferentes colores. Está en $135 de mayoreo. Y $155 de menudeo. Les van a planear para que vean ustedes algunos otros productos. Para que chequen todo lo que tienen aquí disponible en tienda. Recuerden que manejan precio de menudeo. Precio de mayoreo. Precio por docena. Y precio por caja. Entre más compren pues va bajando el precio. En esta pared. Tienen las bolsas de noche. Las bolsas para fiesta. Que son regularmente más pequeñitas. También en estas hay oferta. Como este modelo por ejemplo. Que es de $120. La del lado que está llena de brillos. Está preciosa. La tienen en negro. En plata. Y en dorado. En $280 de menudeo. Y $295 de mayoreo. Estas son como más para el día. Son tonos neón. Está la pequeñita. De $110 de mayoreo. $125 menudeo. O esta que es más grande. Está en $100 de mayoreo. $120 menudeo. También tienen otra oferta. Para los eventos de noche. Como les digo. Esta está en $150. La tienen en azul. Cielo. Azul rey. En rojo. En negro. O estas miren. Que trae para que puedan poner los deditos. Y se vea como un anillo muy elegante. Con brillos. Está en $175 mayoreo. $190 menudeo. O la de abajo. Que es metalizada. Está en $150 mayoreo. $150. $150 mayoreo. $170 menudeo. Esta también me encantó. Es como de gamusita. La tienen en verde. En negro. Y en beige. Está en $175 de mayoreo. $190 de menudeo. Estas ya son más casuales. Todo lo que es esta fila. Estas hay de precios. La primera. Que es una rosita. Está en $110 mayoreo. $125 menudeo. La tercera. Que viene bordada. En la parte de arriba. Está a un super precio. De $90 pesos. De menudeo. $80 de mayoreo. La siguiente. Que viene con un brochecito. En color negro. También la tienen en beige. Está en $80 de mayoreo. $90 de menudeo. O esta. Miren. Que aparte. Ya vienen con el asita de metal. Están en $110 de mayoreo. $125 menudeo. En la parte de arriba. En la parte de arriba. Está en un precio de $180. Es como la pequeñita. Que te acabamos de mostrar. Pero esta. Pues ya es en azul. También tienen este en color rojo. Que esta está grandísima. Y también la tienen en negro. Y en beige. Ahí de hecho. Se alcanzan a ver los colores. Ahí te van a mostrar la etiquetita. Porque como está doblada. Ahora no alcanzo a ver los precios. Está en $280 menudeo. $260 de mayoreo. Ve estas mochilitas. También. Son de la marca que vimos hace un momento. Que es Rose Girl. Están súper bonitas. Vienen con una bolsita en frente. Están en $145 pesos. Mayoreo. $160 de menudeo. Y la docena en $1,620. Estas son muy parecidas. Pero ya vienen con más compartimentos. Aquí se alcanza. A ver. Voy a sacar una. Para que la chequen. Y me gusta. Porque ya las asitas vienen así. Tal cual las mochilas. No son de las que se hacen bolsa y mochila. No. Esta ahí es mochilita, mochilita. Este compartimento. Sí trae espacio para que puedas guardar lo que tú quieras. Estos también todos son verdaderos. Aquí trae otra bolsita pequeña. Y pues las principales. Que son las más amplias. A pesar de que se ve pequeñita. Tiene muy buen tamaño. Esta cuesta $160 la pieza. Mayoreo $145. O si compran por docena. La docena les queda en $1,620. Y vean todos los colores que hay. Fuchsia, rosa, negro, lila, camel, verde. Están súper bonitos. Esta también es muy parecida. De hecho cuesta lo mismo. Esta ya viene sin la tapita. Pero también está preciosa. Y les digo ahorita que ya se viene la temporada. Pues está genial. También tienen esta otra del mismo precio. Igual con varios cierres. Y miren. No les habíamos comentado. Pero aquí van a poder encontrar estos monederos. Que son los tipo Kipling. Y están a un súper precio. Aparte los colores están muy bonitos. Este modelo está en $45. Mayoreo $50. Menudeo. La docena en $480. O sea que les queda en $40. Y vean todos los colores. Café, beige, chocolate, verde. En diferentes. Rosa, fuchsia, etc. Y mira. Trae muchísimo espacio. Trae también su muñequera. Para que te la puedas colgar. Y listo. Este es un modelo. También tienen este que es más ovaladito. Esta cuesta $35. De menudeo. $30 de mayoreo. Igual viene con muy buen espacio. Las de allá cuestan $40. De menudeo. $35 de mayoreo. Y $360. Estas cuestan lo mismo. Son también monederitos. En $35 de mayoreo. $40 de menudeo. $360 la docena. Estas ya son más grandes. Miren. También están muy bonitos estos modelos. Este está en $50 menudeo. Mayoreo en esta es de $45. Ahí está. Viene igual con su muñequera. Todas estas vienen con muñequera. Y por docena. La docena queda en $480. O sea que cada una estaría en $40 pesos. Tienen estos otros monederitos. En $35 menudeo. Mayoreo en $30. Y docena en $300. Y bueno. Vean estas. También están súper bonitas. Que son como una. Literal. Una bolsita monedero. Estas están en $35 pesos de menudeo. $30 mayoreo. Y $300 la docena. Igual. Variedad de colores. Vamos a seguir por aquí. Con algunas otras bolsas. Estas que vienen con cadena. Están también muy bonitas. En $220 la rosa. La negra es la misma. Por docena. O la docena le queda en $2520. Esta es súper parecida. Solamente que viene más pequeñita. Que es la fuchsia y la blanca. Esta está en $170 de mayoreo. $190 de menudeo. También estas me gustaron mucho. Que es como la verde. La cafecita. Y están a un súper precio. $120 de mayoreo. Menudeo $135. Estas son en combo. Viene la bolsa. La cartera. Y el tarjetero. Esta cuesta $140 de menudeo. Mayoreo en $125. Y docena en $1,300 pesos. Estas súper coloridas. También vienen tres piezas. Cartera. Tarjetero. En $125 de mayoreo. $140 menudeo. La docena en $380. La que ya viene con la pañoleta. Está en $220 de menudeo. $200 de mayoreo. Y la tienen en colores más oscuros. Como es el negro. El azul marino. También por aquí. Miren. Estas son como las que acabamos de ver. Que vienen en combo. Con tres piezas. Y cuestan $140 menudeo. $125 mayoreo. Docena en $1,380. Les van a panear por aquí. Algunos otros modelos. Para que ustedes vean. Esta azul. También viene con su cartera. Está en $125 mayoreo. Menudeo $140. Docena en $1,380. Arriba tienen algunos otros modelos. Más grandes también. Hay para que los vean. Y algunas que son con brillo. Como la negra. El asa es como de perlas. Pero plateada. Está en $195 menudeo. $180 de mayoreo. Por aquí vamos a ver algunas otras opciones de carteritas también. Miren. Tienen esta bolsa. En $130 mayoreo. $145 menudeo. Esta también me gustó mucho. Se me hace muy elegante. Está en $220 mayoreo. $235 menudeo. Esta opción es de $90 pesos mayoreo. $100 menudeo. Y $960 por docena. Por acá tienen tarjeteros. Estos tarjeteros se me hacen muy prácticos. Porque aparte de que trae el espacio para que puedas poner tus tarjetas, identificaciones. También trae un espacio para que puedas poner dinero o algún papelito o algo. Está en $50 pesos menudeo o $45 mayoreo. Y así compran por docena. La docena les queda en $480 pesos. Vean los colores. Esos son solamente algunos. Esa es una opción. También vamos a poder encontrar este modelo que viene más amplio. Esta por ejemplo está en $55 pesos de menudeo. Menudeo, mayoreo $50 y la docena en $550. Está muy práctico porque no te ocupa tanto espacio. Pero sí trae varios compartimentos. Aquí está en verde. La tienen también en gris, en azul. Muy bonito los colores. Y como les digo, ya más otoñales. O estos. Estos son más compactos. Ve qué bonito. Ahí nace el espacio necesario para tus tarjetas. Y estas están en $30 pesos mayoreo. $35 menudeo. La docena te queda en $300 pesos. Y están súper padres los colores. Estos también ya son más amplios. Tarjetero y monedero. Este está en $60 pesos de menudeo. Mayoreo $55. $600 la docena. Ahí están los colores. Este, miren, es más formal. Está en $70 menudeo. $60 mayoreo. Docena en $630. También muy amplio. Este igual me gustó mucho. ¿Cuál era? Este por el cierre. Miren qué bonito se ve. Viene ahí con la marca. Aquí ustedes quitan el brochecito. Espacio para las tarjetas. Es como un cinturón. Como una hebillita de cinturón. Y aquí pues ya su monedero como tal. En $55 mayoreo. $665 menudeo. La docena en $600 pesitos. Igual recuerden que de cada modelo hay colores distintos. Este es otro modelo. Ahí voy. Ahorita se los enseñamos. Es este, miren. Aquí pueden poner monedas. Algún billetito. Aquí trae para sus identificaciones. Para más dinero. Este está en $50 pesos de mayoreo. $60 menudeo. Docena en $550 pesos. Y los colores están también súper lindos. Hay tonos pastel. Tonos más oscuros. Como les digo. Ya como para la temporada. Y aquí les van a panear. Este también está muy lindo. Así como el. Bueno, viene el corazoncito. Está en $50 pesos mayoreo. Mayoreo, perdón. $60 menudeo. Y estas ya son más grandes. Vean qué bonito color. Me gustó. Porque a pesar de que es más grande. Viene así como delgadita. Muy estilizada. Y esta tiene un costo de $95 menudeo. Mayoreo $85. Docena en $950 pesos. Aquí les están enfocando los colores. Para que los puedan ver. También tienen esta que es económica. De $40 pesos. La pieza. 3 por 100. O la docena en $360. Y vean todo el espacio que trae. Igual aquí pueden poner su celular. Sin ningún problema. Este es de un cierre. Pero también vamos a poder encontrar este modelo que es de dos cierres. Vean qué linda. Y les digo esto. Se vende muchísimo ahorita. Para los regalos. Los intercambios. Ahí está. En $60 pesos una pieza. 3 por 150. O la docena en $550. Trae su muñequera. Igual para que la puedan portar más fácilmente. Esta viene también súper padre. Viene con brochecito por aquí. Giran. Y aquí ya trae los compartimentos. Este está en $60 pesos menudeo. $50 mayoreo. O docena en $550 pesos. Por acá tienen algunas ofertas. $125 menudeo. $110 de mayoreo. Les mostramos ahí los modelos para que los puedan ver. Y por acá tienen estas otras de oferta. En $95 menudeo. Esta bolsita está súper padre. El material es muy suave. $85 mayoreo. Esta es de Univela. Vean qué padre. Esta es más casual. Esta en $220 menudeo. $200 de mayoreo. Por acá tienen algunas otras de oferta. Aquí se las van a panear. Estas son de $125 pesos. Precio de menudeo. $110 precio de mayoreo. La docena en $1,200. Voy a bajar una para que la chequen mejor. Viene con sus asas de cadenita entrelazada. Trae su broche. Para que esté todo muy seguro. Y no se les pierda nada. Y por dentro está de muy buen tamaño. Y ya les mencionamos. $110 de mayoreo. La docena en $1,200. Es decir, les quedarían $100 pesos cada una. Y menudeo en $125. Por aquí también tienen algunas carteras súper padres. Esta me gustó. Es cartera, pero es las tipo Kipling. Vean qué bonita. Tarjetas y aquí para los billetes. Esta es la presentación grande. Está en un precio de $50 de mayoreo. $55 menudeo. La docena en $550. Hay morada, vino, café, azul. O tienen la presentación que es más pequeñita que es esta. De $45 pesos. Mayoreo, $50 menudeo. Y docena en $480 pesos. Igual la tienen en azul, en rojo, morado, rosa. Y ahí para que puedan ver la diferencia de los tamaños. $50 mayoreo, $45 mayoreo. También otra que me gustó bastante es esta. Que miren qué bonita. Ahí trae mucho espacio para tarjetas, billetes. Esta cuesta $80 de menudeo. Mayoreo está en $70 pesos. Y aquí abajo tienen otras carteras portacelular de promoción, de oferta. Están en $60 pesos. Recuerden que las ofertas son hasta agotar existencias en estos productos. Así que entre más rápido vengan, no hagan sus pedidos, mucho mejor. Para que puedan alcanzar. De este lado vamos a ver también algunas otras carteras. Se las van a ir paneando. Muchos de estos modelos son los que ya vimos hace un momento, al inicio. Aquí ya tienen exhibidos para que ustedes los puedan checar. Hay de diferentes precios. También algo bueno de la tienda es que en todos los productos o la mayoría. Tienen las etiquetas muy visibles para que sea más fácil de comprar. Vean estas carteras, por ejemplo, están en $40 pesos la pieza, 3% o docena en $360. O sea, que les quedan $30 pesos. También tienen estos que son de oferta de $60 pesos. Y por acá tienen sombrillas. Las sombrillas, esta por ejemplo de corazón, está en $70 menudeo, $60 mayoreo, docena en $660. Esta también es otro formato de corazón. De este lado hay más de los monederos que vimos ahorita. Ahí para que ustedes chequen toda la variedad que podemos encontrar en la tienda. Ah, miren, aquí creo que se alcanzan a ver mejor las mochilas de caballero que les enseñamos hace un momento hasta arriba. Aquí se pueden ver. Igual ahí está toda la información de la tienda y se las voy a comenzar a decir nuevamente. Les recuerdo que ellos se encuentran en Correo Mayor número 66. Son los locales del 18 al 20. Abren todos los días. De lunes a sábado abren de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y los domingos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Su venta es desde una pieza que es el menudeo, mayoreo. Es a partir de tres piezas iguales o de ocho diferentes de toda la tienda. También les venden por docena, baja el precio. Y por caja máster y también baja el precio. Envíos a toda la República Mexicana para comprar por medio de envío. La compra mínima es de 2.500 más el gasto de paquetería. Si su paquete pesa de 1 kilo a 30 kilos les va a costar 300 pesos y va a ser por FedEx. El número para los pedidos es el 55 78 66 56 62. Como les menciono, también les aceptan aquí pagos en efectivo y transferencias. Para que ustedes con estas dos formas de pago se vengan prevenidos. Seguramente les van a gustar muchos modelos. La verdad es que están muy muy bonitos. Y pues aprovechen las ofertas que tienen también disponibles por ahora. Toda la información se las dejo en cajita de descripción. Me despido, les dejo un abrazo y un beso muy fuerte. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.